Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el jugador de Atlético Cuernavaca, Kevin Buenrostro. Habla de la pretemporada y lo que viene de cara al torneo de la tercera división en la apertura 2018, que ahora tendrá nuevo nombre, se llamará Liga TVP. Kevin, pues hoy estamos aquí en la presentación del equipo Atlético Cuernavaca y eres uno de los refuerzos de cara a este torneo de apertura, que se viene en la tercera división. Sí, pues vea que seguimos ahí en la tercera, nada más decidimos cambiarnos de equipo a otro, pero a seguirle metiendo como siempre, pues ya sabe. ¿Cómo ves al equipo ya de cara al torneo, la pretemporada, cómo ha sido? Andamos muy bien, andamos físicamente muy bien y tendremos para meterle, tenemos muchos jugadores que nos pueden ayudar si uno se cansa o así, pero futbolísticamente estamos bien al 100. ¿Cómo te sientes ahora en este nuevo equipo? Me siento bien, bien acobijado, la verdad muchas facilidades, como del equipo, como del presidente, y está muy bien aquí. Ahora, ¿cómo ves al equipo ya mentalmente, ya listos para el torneo? Listos para ganar el torneo, vamos primero a clasificar, clasifican tres, pero entre esos tres estamos nosotros. ¿Está para grandes cosas Atlético Cuernavaca? Sí, está ahorita para mucho, en serio, para mucho. ¿Un mensaje que le quieras mandar a los seguidores de Portal Deportivo? No, pues síganlo, van a ver muchas buenas fotos y nos van a ver triunfar contra todos. El equipo Atlético Cuernavaca continuará preparándose de cara al torneo Apertura 2018, de lo que antes era la tercera división, ahora llamada Liga TDP. Reportó para Portal Deportivo, desde Cuernavaca, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista. Gracias por ver el video.